Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que están viendo este video. Bueno, hoy día estamos jueves prácticamente ya para acabar la semana. Y hoy día es un día especial, un día digamos novedoso, innovador. Porque, bueno, aquellos observadores han observado que en los videos que he subido, de primero, segundo, tercero y academia, antes de colocar cada video, he puesto una especie de link, una especie de programa donde dice, asistencia de primero, ¿no? Luego dice, asistencia de segundo, ¿no? Ese link lo lleva, aquellos alumnos que lo han probado, lo lleva a un pequeño cuestionario, ¿no? Ese pequeño cuestionario es la asistencia, ¿no? Entonces, ahí te preguntan nombre, apellido, grado y la fecha de tu cumpleaños, ¿no? Ya que, así como celebramos dentro del aula los cumpleaños, tenemos que celebrar los cumpleaños de manera virtual, pues por eso he pedido eso, no estoy pidiendo por nada, ¿no? Entonces, ese programa me va a servir para saber a qué hora están ingresando a ver las clases. A eso voy. Se supone, ¿ya? Porque es parte del aula. Que toda la mañana es para que ustedes vean las clases, no en las tardes, ¿no? Salvo que tengan un problema, hasta que tremendo, no qué sé yo, tu mamá te explote, te haga, digamos, cocinar, trapear, ¿no? En ese aspecto se puede perdonar, ¿no? Ahora, tú me dirás, ¿por qué, profesor? ¿Por qué tienes un teléfono, no? ¿Por qué tienes un teléfono en la mano, no? Ese programa, este de este lado, está conectado a mi teléfono, ¿no? Algo de innovador, ¿no? Entonces, aquí yo puedo saber, ¿no? No sé si lo estarás viendo por la luz, no se ve bien por la luz, ¿ya? Aquí dice primero de secundaria, ¿no? Estoy apretando primero de secundaria, ¿ya? Y según esto, acá, en primero de secundaria, solamente han asistido cuatro alumnos. Miren, ¿ah? Cuatro alumnos, ¿ya? Y voy a poner acá los nombres de los alumnos que han asistido. Tenemos a Aarón Fabricio, Rodrigo Alonso, Victoria Balsa, Zuleika Anaí Vergara, ¿no? Son los cuatro alumnos de primero de secundaria, ¿ya? Que han visto la clase virtual, ¿no? Y, bueno... Entonces, chicos, ¿qué pasó primero de secundaria, no? Vamos a segundo de secundaria, miren, ¿ah? Segundo de secundaria, voy a apretar el botón, ¿ya? Y el programa me va a decir cuántos. A ver, en segundo de secundaria, solamente han visto tres alumnos nada más. Tres alumnos han puesto asistencia. Y estos alumnos son los siguientes, miren, ¿ah? Como es la tecnología, la tecnología que está jugando en contra de ustedes, ¿ya? A ver, tenemos a Alexi Atoche, Monzón, Samuel Pinares, Fabricio Mateo Muñoz, Reymundo, ¿no? Son tres los alumnos de segundo, ¿no? Segundo de secundaria, ¿no? Acá hay un alumno de tercero, no sé si se habrá equivocado el poder del grado o no. Es algo, es una anécdota que vamos a ver, ¿no? Luego tenemos aquí... La academia, ¿no? Ahora, la academia, miren, ¿ah? En la academia es el único salón que tiene la mayoría de alumnos, ¿ya? Miren, ponganse a pensar, son tres alumnos en la academia, ¿no? Diez alumnos, ahora vamos a ver quiénes son, ¿no? Aron, Angie, D'Angeli, Dorita, José, Luisa, Rafael, Rodrigo, Yalmin, Marlu, ¿ya? O sea, son tres alumnos en total, ¿no? Entonces, acá tengo apuntado, el programa me lo manda aquí, ¿ya? Pues, así yo sé, porque mira, antes de la primera, segunda o tercera semana, yo veía nombres... ¿Quién será, no? Entonces, aquí... Luego aquí están los chicos de... Espera un momento, se me escapan. Ajá. Espérate. ¿Dónde está tercero? Tercero de secundaria. ¿No? Se me escapó tercero de secundaria, ¿no? Por acá donde lo tenemos, ¿no? Primero, segundo. Acá, veanme. ¿No? Bueno, ya lo buscaré después, ¿no? El tiempo está pasando, ¿no? El punto de estar, chicos, es que uno... Las clases... Las clases, chicos... Los profesores no hacemos las clases por los tubos, ¿no? Entonces, supuestamente sí... Es nota... Es nota porque las clases y la asistencia son notas, ¿eh? ¿Por qué crees tú que en los inicios de clases a los profesores nos dieron un registro para poner la asistencia, ¿no? Para saber quién asiste y quién no. Entonces, es algo muy preocupante, de verdad, que sean pocos los alumnos que están poniéndose, ¿no? Pero, digamos que hay que tomar medidas, ¿no? Bueno, yo creo que... Pónganse a pensar, ¿no? ¿Un alumno que pone asistencia y presenta la tarea deberá tener la misma nota que un alumno que no estuvo presente, pero que también presenta la tarea? Es una pregunta, digamos, interesante, ¿no? ¿Cómo será, no? Deberán tener la misma nota a pesar que este asistió, este vio la clase y este no vio la clase, solamente hizo la tarea. Pero el alumno de aquí vio la clase, puso su asistencia y ya, ¿no? Entonces, tengo muchas cosas que pensar, ¿no? Ahora, ahora con este programa, ¿ya? Yo voy a saber a qué alumno, de verdad, se mereció una buena nota por haber estado en la clase y haber cumplido la tarea, ¿no? De repente, por ser el primer día que utilicé el programa, de repente, algunos no lo vieron o tuvieron miedo y no pusieron la asistencia. Voy a suponerlo, ¿ya? Vamos a suponer eso. No se me alteren. Tranquilos, tranquilos, ¿ya? Pero te digo algo, este programa, ¿ya? Esta asistencia que he puesto, también me sirve para poner un tiempo, lo cual no lo he puesto hoy día, ¿ya? A los alumnos todavía pueden poner su asistencia. Pero, digamos, ¿las clases hasta qué hora eran? Las clases, alumno, eran hasta las 12 y 25. Pero yo voy a poner el programa que cierre la asistencia a las 3 de la tarde. Mira, ¿ya? El programa de asistencia se va a cerrar a las 3 de la tarde. Eso quiere decir que mañana tú vas a poner tu asistencia solamente hasta las 3. Y ahí no voy a aceptar, ¿no? Esta va a ser la diferencia, esta va a ser la diferencia para ver qué alumno merece, digamos, más reconocimiento que otro, ¿no? Porque de repente hay algunos, ah, ¿para qué voy a ver el video? Mejor lo adelanto al final, copio la tarea y ya está, ¿no? Me bajo el tiempo, ¿no? Y el sacrificio de los maestros de estar ahí preparando su clase, su material, no. Entonces, no, no es así alumno, ¿no? Entonces, está mal lamentablemente, ¿no? Entonces, bueno, cambiemos de panorama. Cambiemos de panorama. Y ahora sí, espero que... Violencia en el Perú es un problema social de graves consecuencias para la salud, la economía y el desarrollo de los pueblos. Se instala de manera silenciosa en numerosas familias y deja sus terribles secuelas. Sin embargo, la violencia es un problema que generalmente se calla y se oculta principalmente por la propia víctima. Como después de estos hechos, a comienzos de la segunda mitad del siglo pasado, la sociedad y el Estado han tratado de regular el ejercicio arbitrario de la violencia, fundamentalmente con el fin de proteger a los más vulnerables. En el Perú, en los últimos años, hubo importantes avances normativos orientados a evadicar y sancionar la violencia contra las mujeres. La violencia dentro del entorno familiar ocasiona que los adolescentes de nuestro país estén actuando de una forma vandálica. Y eso se debe a la mala formación, a la falta de amor que hay en sus casas, a la falta de conocimientos que le permitan razonar que ponerse una capucha y salir a cometer actos inhumanos no es debido. Las estadísticas de violencia contra la mujer dan cuenta de la importancia del tema y de la necesidad de desarrollar acciones para la prevención y generación de información que sea útil para la toma de decisiones y mejoramiento de las políticas públicas. La seguridad en estos últimos años ha cobrado vital importancia en las políticas del Estado, pues está viendo afectada uno de los principales derechos del hombre, el derecho de vivir en paz, en condiciones adecuadas para su desarrollo. Pero quizás la problemática específica en este tema de seguridad ciudadana está en lo urbano más que en lo rural, vinculado principalmente con el aumento de la delincuencia, alarmantes cifras de homicidios, robos, afectando el normal desarrollo del capital humano. Para esta ocasión les presentaremos la percepción de la seguridad ciudadana y la violencia en el Perú. La seguridad ciudadana puede ser concebida como un servicio que se brinda mediante un conjunto de acciones o medidas destinadas a preservar la vida, la integridad o la propiedad de las personas, entre otros derechos constitucionales, conforme el artículo 44 de la Constitución Política. Constituye un deber del Estado brindar este servicio. La Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció un trípode de derechos sobre cuya base se deben materializar los demás. Se enfatiza que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Esta última se refiere precisamente a que la seguridad es el correlato de las dos anteriores, en el entendido de que las personas no deben estar sometidas a una serie de amenazas, agresiones físicas o psicológicas y un abanico de acciones de violencia que pongan en riesgo la vida, integridad física, la tranquilidad, la propiedad y el derecho a vivir en paz que se merece todo ser humano. La política de seguridad ciudadana en el Perú comprende la provisión de cuatro servicios esenciales, la prevención de la violencia y el delito. Se encarga de brindar políticas sociales en la educación, salud, cultura y deportes. Aquí se encargan las instituciones de la Policía Nacional, Ministerios Públicos, Municipalidades y Ministerios. La segunda política es el control y persecución del delito. Se encarga de mantener el orden público. Aquí está la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y la Unidad de Inteligencia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La tercera política es la rehabilitación y reinserción social. Se encarga de la rehabilitación y capacitación de reos. Se encuentra el Instituto Nacional Penitenciario, las municipalidades, los centros juveniles del Poder Judicial y la sociedad civil. La última política es la atención a víctimas, que es la asistencia legal, médica y psicológica. Aquí se encuentran las instituciones del Ministerio Público, las municipalidades y los ministerios como de Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Salud y la sociedad civil. La seguridad ciudadana forma parte de las preocupaciones cotidianas de nuestro día a día y del debate público en la región. En nuestro entorno más cercano, Perú, la percepción de inseguridad está creciendo y requiere de políticas, políticas que den respuestas adecuadas y mecanismos de solución efectivos. En este contexto, los problemas de seguridad ciudadana hoy en día forman parte de la agenda pública peruana. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad ciudadana? Pues es el concepto que está totalmente relacionado con los derechos humanos, que se vinculan a su vez con la vida, la integridad física, psíquica y moral. Todo consignado en las constituciones y las leyes, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. En el caso peruano, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en el artículo segundo, señala que es la acción integrada que desarrolla el Estado, junto con los ciudadanos para asegurar una convivencia pacífica. ¿Pero por qué aún la seguridad ciudadana en el Perú va decreciendo lentamente? Por los siguientes motivos. En primer lugar, la delincuencia, en todas sus modalidades, como homicidio, abortos, lesiones, exposición, abandono de personas en peligro, violación de la libertad sexual, robo, tráfico y entre otros. Todos estos ilícitos que conllevan al incumplimiento de las leyes y atentan contra la seguridad de las personas y el patrimonio público y privado. En segundo lugar, el confort de la familia. Una situación familiar que impera en nuestro sistema y en nuestra sociedad peruana, que es el miedo de integración. En tercer lugar, tenemos la insuficiencia de personal. Con esto nos referimos tanto a la PNP, a la Policía Nacional del Perú y a los recursos, ya que hay una inestabilidad para convivir en el medio. También la insuficiencia de políticas, pues a la actualidad nuestros códigos cambian constantemente, la ley cambia constantemente, imponen más penas, incrementan la cantidad, pero no se busca soluciones desde políticas, desde programas, sistemas y demás. Ahora, otro problema es el desarrollo económico. Si bien es cierto, hay un gran incremento, o bueno, un buen incremento en nuestro sistema peruano en cuanto al PBI, pero no hay un desarrollo. Con esto me refiero a que no hay una buena distribución para los sectores, tales como salud, educación, servicios básicos, entre otros. Ahora, finalmente, otro de los factores es el acceso fácil a las drogas y al alcohol. Sabemos bien, sabemos bien que no es una actividad lícita. Sin embargo, siempre se busca la manera de poder comercializar a escondidas estos productos tóxicos. Bueno, chicos, yo ya pienso que ustedes ya saben cuál es el tema de hoy día, ¿no? Ya saben cuál es el tema de hoy día y... Es un tema muy impactante de la realidad, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas pautas. Eso solamente fue, digamos, la entrada. Vamos a ver la parte central, ¿no? Entonces, ahí. El Sistema Nacional de Seguridad, o Defensa, el Sistema Nacional de Seguridad, ¿ya? Fue creado por ley 27.933, y este es el día histórico que se crea la Seguridad Ciudadana. Mira, 11 de febrero de 2013. O sea, años atrás no había seguridad. No, 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 prácticamente no había nada, ¿no? Era ahí. Qué algo ilógico, ¿no? Todavía recién en el año del 2000 se hace esto, ¿no? Qué vergüenza, pero bueno. Vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Dice, se entiende por seguridad ciudadana a la acción integral que desarrolla el Estado, ¿no? La acción integral del Estado con la colaboración de la ciudadanía. La ciudadanía es parte de la seguridad ciudadana. Por eso se le llama seguridad. ¿A qué me refiero con esto? A que el ciudadano tiene que, digamos, cooperar con la policía, no sé, haciendo llamadas, ¿no? Organizándose en comités vecinales, ¿ya? Para coordinar con la municipalidad, ¿no? Dice, destinadas a asegurar su convivencia pacífica. Coma, la erradicación de la violencia, ¿no? Erradicación de la violencia. Y la utilización pacífica de las vías, ¿no? Las vías públicas, ya no se puede salir ni al parque, ni estar en la calle con tus amigos, ¿no? Porque de repente alguien viene con una arma blanca y te amenaza, ¿no? Al menos, digamos, no en todos lados, obviamente. Tú sabes que hay sectores, digamos, que son un poco más movidos que otros, ¿no? Especialmente el centro de Lima, ¿no? El callado, ¿no? Espacios públicos, del mismo modo, contribuían a la prevención de la comisión de daños, ¿no? Hay que prevenir los daños a otros, ¿no? Dice, ¿cuáles son las funciones de la seguridad ciudadana, no? Dice ahí, estudiar y analizar los problemas, ¿no? Estudiar, analizar los problemas. ¿Qué problemas hay en tu cuadra o en tu distrito, no? Promover las juntas vecinales, ¿no? Ojalá que tú, cuando seas grande, también participes en las juntas vecinales, porque yo sé que nadie va, ¿no? Cuando me toca a mí, cuando mi cuadra ha ido a la junta vecinal, de dos cuadras, solamente vienen tres, cuatro, ¿no? Entonces, estamos muy mal, muy mal, ¿no? Formular, ejecutar y controlar los planes. ¿Qué planes se van a llevar para evitar la inseguridad, no? ¿Qué planes? Programar proyectos de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, es algo muy turbio. Es por eso que tú puedes ver, hay lugares donde se dan, se ponen rejas, tarquetas, ¿no? Pero eso, los comités vecinales coordinan con la municipalidad. Ellos no lo pueden poner porque ellos quieren, ¿no? Por si acaso te lo digo, ¿no? Entonces, si por tu casa hay algo de eso, no sé si sería bueno que averigües si eso es legal o no, ¿no? Porque si no, en cualquier momento se lo llevan. La municipalidad tiene la potestad de llevarse las rejas, las tarqueras que no están autorizadas, ¿ya? Dice ahí, supervisar la ejecución de los planes y programas de seguridad, ¿no? Celebrar convenios con las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que nos ayudan? La Policía Nacional, ¿no? Acá, la seguridad ciudadana, ¿no? Se define como la acción íntegra del Estado y la comunidad para la convivencia pacífica, ¿no? Algo de historia, como ya lo pueden ver, esto ya lo vimos antes, ¿no? Fue creado en el 2003, ¿no? SINANCE, ¿no? Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿no? ¿Qué acciones va a hacer? Prevenir delitos, ¿ya? Uso apropiado de los espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, los ambulantes, que a veces, digamos, se utilizan también como fachadas, ¿no? Para guardar drogas, cocaína, ¿no? Cuando se ponen las rejas de cualquier parte, ¿no? Sin autorización, construyen el paso, las rejas, ¿no? Los caminos de bomberos no pueden entrar, no se sabe quién tiene la llave, ¿no? Erradicar la violencia, ¿no? De las calles, ¿no? Que uno pueda salir tranquilamente, esperando que dara el pase, ¿no? Yo siempre, cuando paro ahí con la calle, siempre veo las sombras, a ver si algún chorro viene y me cogotea, ¿no? Dice, crear un ambiente apropiado para la convivencia pacífica, ¿no? Sí. Objetivo de Seguridad Ciudadana, tenemos que proteger el ejercicio de los derechos libres, ¿no? De que tú puedas ir a la calle sin seguridad, ¿no? Garantizar la paz, la tranquilidad y seguridad, ¿no? En eso consiste defensa de su seguridad ciudadana, ¿no? Dice, esta es la parte de la segunda mitad del mapa, chicos. ¿Ya? Y acá nos dice, ¿no? Instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, ¿no? La Policía Nacional, que presta atención y ayuda, ¿no? Por eso, tú siempre debes tener en la mano el número de la policía, ¿no? Ahora, presta atención y ayuda, garantiza el cumplimiento de las leyes y garantiza el logro, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tu vecino está haciendo bulla, qué sé yo, tú puedes llamar a la policía para exigir. Se supone que la seguridad ciudadana es un ambiente de convivencia, ¿no? Igual cuando tu vecino ocupa la calle para hacer una fiesta, y de repente molesta a algunos vecinos, ¿no? Entonces, tú tienes que llamar a la policía, ¿no? Y segundo, los gobiernos locales también, o las municipalidades, ¿no? Prima servicio de seguridad, ¿no? Por eso tú pagas tus arbitros, ahí estás pagando. Cuando tú pagas tus arbitros, ¿qué puedes exigir? No sé, Camarón, pues. Prima servicio de seguridad a la policía establece un sistema de seguridad ciudadana con la sociedad. Normas, normas, los servicios, el serenazgo, la vigilancia, la vigilancia ciudadana, las rondas urbanas, ¿no? Todo eso. Cuando se hace la vigilancia, igual, los serenos pertenecen a la municipalidad y coordinan con la municipalidad. Las rondas campesinas, igual, aunque son propias de la comunidad, pero tienen que brindar un informe a la municipalidad de cómo se está llevando. Ellos no pueden tomar la justicia por sus manos, ¿no? Igual, la vigilancia ciudadana. Criterios para una buena seguridad ciudadana, ¿no? Compromiso y buscar la solución a los problemas. Todos, todos los de la comunidad, ¿no? Responsabilidad compartida, tanto de la policía como de los ministerios públicos, pero también de nosotros, ¿no? A través de proyectos. Implementar un sistema de información para identificar el problema, ¿no? A veces uno pone bocinas ahí para avisar que si hay algún problema, ¿no? Un comunicado, para que las cuadras estén comunicadas, ¿no? Obviamente que eso cuesta, ¿no? Todos han visto que en la actualidad se ponen varias cámaras de seguridad, bocinas, taqueras, la gente ya no sabe, ¿no? Pero esa gente se ha reunido, ¿ya? Dice, elaborar planes, ¿eh? Dice, la participación de la sociedad civil, ¿no? Cómo se organiza a través de juntas vecinales, ¿ya? Dentro de tus cuadras, o en el caso de la ciudad y en el caso del campo, las rondas campesinas, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante, chicos. Entonces, la tarea es en sí tarea investiga la importancia un momentito de la seguridad seguridad no dos este es número uno número uno número dos investiga si en el lugar donde vives hay donde vives hay no investiga en el lugar donde vives investiga en el lugar donde vives hay comites de seguridad hay comites de seguridad si una nada no entonces, chicos, espero que la clase haya sido interesante de verdad digamos que es un poco amplio este tema es demasiado amplio, ¿no? por eso voy a tratar de resumirlo yo en lo más mínimo yo te recomiendo que leas bien y averigües bien ¿no? es un tema muy amplio de verdad pero no hay mucho tiempo no puedo ocupar mucho tiempo de verdad porque si no te vas a aburrir mucho ¿no? no quiero cansarte tampoco es por eso que solamente espero que por tu cuenta puedas digamos ver algunos videos buscar algunos documentales porque hay abundancia de esto ¿no? entonces esto fue un gusto chicos estar nuevamente con ustedes y no se olviden colocar tu asistencia bueno nos vemos vamos a ver